No, 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 por nó, por nó, por nó. Amigos, gran partida va a ser esta. Por la vaga, por la vaga, por la vaga. ¿Nosotros no tenemos fans en Estados Unidos? Sí, señor. Porque si queremos formar a Estados Unidos y hacemos esta comparación. Queremos hacer la comparación, mire. Con George Washington, mire. Hacé la idea, enfócalo bien, enfócalo bien. Y vamos a tirar un zoom. El monstruo está parecido a George Washington con esa peluca. Horrible, el monstruo. No, me parezco o no me parezco. Sinestro, sinestro. No, bócalo a Crosty. Facundo, Crosty el payaso. A Crosty. vamos que se juega Otero, no te quedes maestro has hecho grandes partidas ah, en casa tengo 6 camisas de Uruguay esperando que alguien me mande camisas de otra parte del mundo para hacer intercambio a ver si alguien se acuerda de eso y mandan camisas no quieras intercambiar ropa interior nadie te va a ganar viaje pero mirá que la podría lavar con ácido si, podría lavarla o no lavarla la persona elige a mí una película de chicas que vendían sus prendas íntimas de chicas, pero vos no sos ninguna chica la metieron en bolsa al vacío la ropa interior que película mirá como en 2000 dólares comenteme esta partida, que significa eso que está haciendo no es lo que el viento se llevó te obliga Otero no, por qué no arriba mirá y esa la vio supongo eso dolió no dolió nada Otero, distraído Otero por la conversación que tiene el monstruo claro, empezó a hablar de su ropa íntima empezó a hablar de la ropa íntima lo que pasa es que él fue el que empezó diciendo que se excitaba con mi peluca creo que no fue el término algo así dijiste no creo que tengo que bajar en el celular buscá bien buscó bien buscó bien buscó bien buscó bien duplicando los panes estoy casi totalmente seguro de que no era excitado sáquese es que graba mirá y graba eh, eh, ah, la voz en las penales claro, pero por el horror por el horror cuidado Otero por una cuestión de horror cuidado, mirá que estás muy, muy expuesto acá estoy muy audaz ¿estás arriba? muy expuesto estás me voy pero arriba queda bueno pero me voy te mato con la indiferencia mirá, y esa la vio? dos qué dolor qué dolor de sano qué dolor y bueno bueno, veamos qué pasa calidad, calidad qué dolor teniendo changes de todos los calibres Otero llegó a un final casi perdudo le gustan los finales casi qué momento qué momento espantoso por ser positivo ¿por qué va a estar para atrás? ¿y dónde querés que lo metiera? jugá para adelante yo qué sé no sé jugá monstruo con cejas jugá para adelante más está esa inmundicia que está ahí instalado pero eso que queda peón libre con el salfil que es una mugre que queda un peón o sea, peón por me toca el caballo avanza, avanza, avanza llega a dama protegido por torre y peón otra vez ahí digamos que se nos va Otero con una posición de emergencia un yaki oh queriendo cascardiaje menor lo bien que haces pero bueno pero no le des nada se va bueno si te cambia si te vas a poner en ese plan quedó con unos con unos burritos ¿qué te hace pensar que yo doy algo por mí? muerte muerte eso y ahí Jesús se los va Otero lamentablemente se nos fue en una gran partida el pechu dice wow muchas gracias monstruo no 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 no